Amar de la loca vida, los caprichos del rey cirujas en la esquina amanece no sé por qué Apareces y no sé qué hacer ¿Qué harás con los huesos de cristal? ¿Qué será de mi alma en el más allá? Llegan un rile desnudo sin tierra Amando el pasado, cajones sin candado y mi tren que sea ¿Qué harás con el álbum familiar? Está sonando ese tango que te hace llorar Llegan un rile desnudo sin piedad Esa vagabunda, hoy la alegría no abunda pero que mata ¿Qué harás con los huesos de cristal? ¿Qué harás con los huesos de cristal? ¿Qué harás con los huesos de cristal? ¿Qué harás con los huesos de cristal?